El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este fin de semana la última supervisión del Tren Maya para entregar el circuito completo de 1,554 kilómetros antes del 30 de septiembre. Acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió las estaciones de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde cortaron el listón inaugural del Hotel Tren Maya. En sus redes sociales, el mandatario nacional compartió fotos del recorrido por tres estaciones del circuito y de la inauguración del Hotel Tren Maya, que de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ubica en tres hectáreas de terreno, consta de 352 habitaciones, restaurante, bar, alberca, temazcal, gimnasio y boutique. Cabe destacar que los trabajos de construcción duraron un año, nueve meses e implicaron una inversión de 2 mil millones de pesos. Acompañaron al jefe del Ejecutivo Federal en este recorrido la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvores, y los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Santoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el supervisor honorario del Tren Maya, Daniel Chávez Morán, entre otros funcionarios federales y estatales. Noticias TVT.